La piaria encuesta que sepulta al chavismo motivó viaje de cabello a Cuba. Mientras Diosdado Cabello se encuentra de visita sorpresa en Cuba, este miércoles se iba a conocer el resultado de la más reciente encuesta de meganálisis en la que María Corina Machado le gana por casi 40 puntos de ventaja al Ricardo Asmaburo y 76.1% de los consultados asegura que no votarían por el heredero del chavismo, por Oriana Rives para Parampoz. Mucho se ha especulado sobre el viaje de Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, a Cuba. Llegó este lunes 7 de agosto a la isla y se quedará hasta el viernes 11 para atender una agenda que incluye la firma de un nuevo acuerdo de cooperación entre el Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV y el Partido Comunista de Cuba. Casualmente hace esta visita antes de las primarias opositivas editoras y de las elecciones presidenciales de 2024. Y es que las artimañas políticas de la dictadura no han servido para prender a candidatos que aspiran a enfrentar a Nicolás Mauro en las urnas el próximo año, especialmente a María Corina Machado, quien goza de mayor popularidad para derrotar al chavismo y continúa en campaña, a pesar de que desde el régimen ordenaron una ilegal inhabilitación en su contra para ejercer cargos públicos por 15 años. La jugada le salió mal al chavismo. Hoy la intención de voto a favor de María Corina Machado demuestra que la inhabilitación no lo ha logrado frenar su ascenso. Al contrario, los sondeos de opinión ya no evidencian solo su amplia ventaja para las primarias. Hace pocas horas se publicó resultados de una encuesta de megaanálisis que da a la Coordinadora Nacional de Venezuela el 50,1% del favoritismo para las presidenciales. En cambio, Mauro solo obtendría el 12,1%, es decir, 38 puntos de ventaja. Es posible que previendo este escenario, Cabello decidiera viajar al país caribeño en busca de instrucciones, como citan algunas versiones. Catástrofe para el chavismo El viaje de Dios dado Cabello a Cuba no fue anunciado públicamente. Además, se arriesga a salir de Venezuela a pesar de que Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por información que lleve a su captura. También hay que tomar en cuenta que el número dos del chavismo tampoco ha sido el favorito del régimen cubano. Este viaje sorpresa genera muchas sorpresas y aumenta las críticas. Por ejemplo, la periodista venezolana Nitu Pérez Osuna menciona que con las reuniones entre el alto mando cubano y Cabello decidirán qué hacer con María Corina, puesto que hasta ahora no ha podido frenarla. En paralelo, el expreso político y exiliado Jorge Vergara remarca cómo no es casualidad que precisamente en estos tiempos haya dado de provocar algunas vacaciones en Varaé. Machado no solamente ganaría los primarios antichavistas. Cuenta con una intención de voto del 43,2 por ciento, según la encuesta, y muy lejos le sigue entre que Capriules con apenas 5,8 por ciento. Sino que el universo de personas consultadas por Mega Análisis, 76,1 por ciento, asegura que no votaría por Maduro en una elección presidencial. El sondeo plantea un escenario catastrófico para la dictadura venezolana. Amenazas de Dios dado. La encuesta de Mega Análisis no es la única que retrata la alta popularidad de María Corina Machado. En julio pasado, la firma de Elfo es público un sondeo donde la opositora actuó 33,3 por ciento de intención de voto, seguida por Capriules con solo el 6,4 por ciento. Es evidente que el chavismo sabe que estos números muestran el potencial que tiene María Corina Machado para lapidar su permanencia en el poder. De ahí que Cabello haya repetido varias veces que la precandidata no podría inscribirse a las presidenciales si gana las primarias. Amenazas como esas han abundado en los últimos meses. Por esta razón, abunda en la hipótesis ante la extrañeza de su visita a Cuba, ya que no es el más cercano a la élite castrista. Eso quedó demostrado tras la muerte de Hugo Chávez y la decisión de ungir a Nicolás Maduro como su sucesor en lugar del eterno número dos del chavismo. Dios dado Cabello tampoco suele salir con frecuencia de Venezuela. Sin embargo, mientras ahora decidió viajar a Cuba, Nicolás Maduro canceló sus compromisos públicos por una supuesta otitis. ¿Estarán planteando Miraflores encomendar a otro candidato la misión de preservar el poder?